Turi Familia, en Tacones llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Mi querida amiga y colega Carolina Lorenzo se ha sumado también a este proyecto de En Tacones Televisión para todo el continente y todas las semanas nos manda una cápsula turística donde nos muestra los rincones hermosos que tiene la República Dominicana. En esta oportunidad se fue a Cayo Arena. Tengo que decir que yo no conozco ese destino. Cayo Arena está en Puerto Plata y es parece un pedacito de tierra súper paradisíaca. En mi próximo viaje a Dominicana ya estará. Pero mientras tanto me muevo motivando con esta nota que me manda mi querida amiga Carolina de Turi Familia para que conozcamos un poco más de República Dominicana y organicemos nuestras vacaciones para la isla hermosa Quisqueya la Bella. Caro, dime qué encontramos en Cayo Arena para irme mañana mismo para allá. Turi Familia, en Tacones. Hola mis amigos de En Tacones TV. Y esta semana los llevaré a conocer parte de los atractivos turísticos que tiene la provincia Montecristi. Ya la semana pasada les enseñé algunas pinceladas, pero esta semana continuaremos disfrutando de esta provincia en la línea noroeste de República Dominicana. Espero que lo disfruten al igual que nosotros. Nuestro Turi Familia en esta semana nos lleva hasta la Comunidad Buen Hombre del municipio Villavásquez de la provincia Montecristi. Bueno señores, seguimos Turi Familia en esta ocasión llegamos a la Comunidad Buen Hombre del municipio Villavásquez de la provincia Montecristi para hacer un tour maravilloso a la zona de Cayo Arena. Ahora sí vamos a tomar la embarcación que nos llevará a Cayo Arena, una aventura que promete. Estamos emocionados, estamos en el municipio Villavásquez, la Comunidad de Buen Hombre, para realizar nuestro tour hasta esta playa para... En la playa pública del mismo nombre de la comunidad nos dispusimos a tomar una lancha rápida hasta nuestro destino. Señores, vamos en una lancha más adentro rumbo a Cayo Arena, pero antes haremos varias paradas para disfrutar de las cosas bellas que tiene todo aquí en esta área de nuestra amada República Dominicana en la provincia Montecristi. Con un bomar adentro disfrutamos del hermoso trayecto que forma parte del Parque Nacional Manglares de Estero Balsa, el cual se encuentra en la provincia Montecristi y se extiende a lo largo de unos 17 kilómetros en costa dirección norte-sur, cubriendo una superficie de 81 kilómetros cuadrados. El área protegida engloba una zona de humedales con lagunas y manglares que se encuentra en la bahía de Manzanillo. Los humedales poseen una gran belleza natural y entre ellos se localiza también la playa Estero Balsa. Y yo no me canso de decir ni de repetir ni de repetir que República Dominicana lo tiene todo. Luego de apreciar la belleza de esta zona de los manglares, seguimos hasta Cayo Arena. Cayo Arena, también conocida como Cayo Paraísto, se encuentra a unos 25 minutos en lancha rápida del punto de salida en Punta Rusia, o Buen Hombre, ubicado entre Montecristi y Puerto Plata. Señores, llegamos a Cayo Arena. Cayo Arena, un niño del mar, esta belleza, una creación perfecta del Señor. Cuidado con estospiezos. pero hay que estar aquí para ver que es espectacular en medio del mar en Montecristo que hermoso miren esto señor yo voy a recorrer varios kilómetros mar adentro llegamos a Cayo Arena simplemente bajen este banco de arena se encuentra en medio del brillante océano azul con fina arena blanca y aguas pocas profundas repletas de peces tropicales ideal para snuggle como así lo hicimos nosotros vamos a seguir disfrutando de esta belleza de lo que es Cayo Arena en Montecristo mis amigos en Tacones TV espero hayan disfrutado de esta maravilla que tiene la línea noroeste específicamente en Montecristo será hasta la próxima semana cuando llevaremos otro rinconcito de Quisqueya la Bella todos nuestros amigos que nos siguen a través de República Dominicana y todo el continente será hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!